... Lolita abriéndose camino por sí misma. Hija de una gran estrella, ¿qué van a ser los hijos de Julio Iglesias? Buenas noches, Julio. Aquí. ¿Qué te gustaría a ti que fueran tus hijos? No me digas lo que ellos quieran, porque lo vas a decir, pero no nos lo vamos a creer nadie. ¿Qué te gustaría que fueran ellos? ¿La mayor? Por ejemplo, vamos a empezar con la mayor. La mayor me gustaría que fuera... ...que fuera futbolista, no, Manolo. Futbolista la mayor. Nunca se sabe. Pero me gustaría que fuera mi hija siempre, es decir, que no... Ya lo veo, que no se casara, que se quedara solterona, que siempre contigo. No me importa, eso no me importa. Además ella sabrá elegir, no es tonta, es lista ya, tiene cinco años y... ¿Está por aquí? No, no ha llegado, ¿no? ¿Quién decía que está por aquí? Julio. No, es un amigo mío, un cámara que está ahí. ¿Cómo se te va a ti? Julio. Son todos amigos míos, dime, José María. ¿Cuál crees tú que es el secreto de tus éxitos por ahí y por aquí? ¿Qué éxitos? Yo no tengo muchos éxitos, ¿eh? Exagera mucho la prensa. Lo que pasa es que yo trato de hacer mucha publicidad de esas cosas, pero no tengo tantos éxitos como la gente imagina. Lo que sí es cierto es que trabajo mucho. Trabajo también un poquito más de lo que la gente se imagina. Pero el éxito es una cosa más relativa. El éxito es seguir viviendo hoy en día. ¿Te ves en un escenario con, no sé, cuarenta y tantos o sesenta y tantos años de edad, como hace siete u ocho días estaba aquí Gilbert Pecot? Él decía sesenta y dos o sesenta y tres. Hombre, yo sí me veo, porque no sé si me verán los demás, ¿tú me entiendes? ¿Te gustaría estar ahí con esos años? ¿Te gustaría, como se suele decir, morir en un escenario? Mira, José María, desde que se han inventado las pelucas, yo estoy convencido que puedo cantar hasta los ochenta años. ¿No se me nota, no? ¿Eh? No se le nota nada, pero bueno, lo sabemos todos. Nada, y es un peluquín de primera. Puedes estirar, Sandro, sí. Ese es Sandro Giacove. Ustedes se acuerden, cantan, es italiano, acaba de venir de Roma para estar esta noche con nosotros. Cantan esas preciosas canciones de amor que va a cantar más tarde. Y como no entiende nada, a menos que alguien le dé un aplauso, se va a quedar mirándome así como si estuviéramos hablando yo que sé de qué. No le digo que no entiende nada, aplaude él también, nada, en fin. Bueno, Sandro Giacove, Julito, muchas gracias y enhorabuena por ese enorme éxito que sabemos que tienes por ahí. Y gracias por invitarme, muchísimas gracias a todos ustedes además, muchas gracias. Y ahora podemos seguir, ¿seguimos? Vamos a seguir adelante y vamos rápidamente, rápidamente con una presentación realmente extraordinaria. Es, dicen, su última presentación en España durante varios años. Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Un hombre que se marcha dentro de cuatro o cinco meses a probar fortuna de la manera más seria que se puede hacer en Estados Unidos para conquistar ese otro mercado, el de habla inglesa. Es un hombre, señoras y señores, que todo lo que tiene se lo ha conseguido a golpe de pecho y trabajando duro. Es Julio Iglesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchos amigos tenemos esta noche aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirles algo. Quiero recordar un poco las primeras canciones que yo canté de esto hace ya muchos años. Pero no recordarlas de una manera por recordarlas, es decir, hacer un repaso de mis primeras canciones, sino hacer una especie de imitación, por supuesto mucho peor que la que hace Bigote, de cómo cantaba yo al principio. La primera canción que yo escribí era La vida sigue igual, ustedes la recuerdan muy bien. Y deben recordar también que mis manos se iban cada una por donde no debían de irse, que me las metían en los bolsillos, ¿se acuerdan? Se acababa así todo embarado, no sabía qué hacer. Pero las señoras decían, es tan tímido ese chico, y los señores por supuesto decían, tiene pinta de inofensivo. Encantadísimo, me dejaban cantar donde quisieran. Entonces, voy a hacer exactamente lo que hice por primera vez en mi vida cuando salí en el Festival de Benidorm a cantar la primera canción que había escrito, que era La vida sigue igual. No se ríen mucho porque si no Bigote a Roset lo va a pasar muy mal. Tampoco. 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 Ya, estoy. La vida sigue igual, verdad, tal. Y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir, de a quién amaba. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Un buen día, Televisión Española organiza un festival en Barcelona, Manolo. Había escrito una canción que se llamaba Wendolín. En Holanda, en Alemania, en los países centroeuropeos, tenían televisión en color. El dilema se presenta cuando Televisión Española me dice, hay que vestirse de un color un poquito raro para que se te note en Televisión, ¿no? Estabas tú en la mano, ¿no? En Amsterdán, ¿tú también estabas, Alberto? Sí. El resultado es que me vistieron de azul, azul turquesa. Estaba buenísimo. Gracias a Dios en aquellos momentos en España no había televisión en color y me vieron todos de un gris oscuro, sino imagínate el trabajo que me hubiera costado a mí quitarme la fama de encima, pero me vieron color gris. Había escrito... Como buscan la sola, la orilla del mar, como busca un marido, su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás no en dolir, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor aún te acuerdes de mí. Le he pedido al silencio que me hable de ti, he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir tu nombre, buen doli. Manuela... Manuela... Nosotros vivimos de anécdotas todos los días, de vivencias, por supuesto. Manuela... Yo tuve la suerte de encontrarme en el camino con una canción como Manuela, y digo la suerte porque en aquellos momentos que Manuel era la película más famosa en Europa, y todo el mundo pensaba que la Manuela que yo cantaba era la de Manuel de la película, y vendí discos, hasta que descubrieron que no, por supuesto, dejé de venderlos inmediatamente. La Manuela que yo cantaba no se parecía nada a la de Manuel de la película. Por cierto, la van a poner pronto, me han dicho, ¿no? Dentro de cuatro o cinco años. No sé, es más claro. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Manuela... Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son para Manuela. Manuela... Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Manuela... Manuela... Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela... 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 Así pasó mucho tiempo, la verdad. Pasaron muchos, muchos años. Tres. Y ya las señoras no decían eso de que, que tímido, que tierno. Y ya empezaba yo a oír, voy a ser muy modesto ahora, ¿eh? Decían, ese flaco no está nada mal. Y los señores decían, el que tiene ese flaco que yo no tenga, la corbata. Había escrito una canción a la tierra de mi padre, a Galicia, yo adoro Galicia. A ustedes, los gallegos. Yo quiero ser tanto, e ainda no nos hagan. Yo quiero ser tanto, cerrado mi país, quiero as tuas ribeiras, que me fan lembrar, os teus ollos tristes, que fan me llorar. Un canto a Galicia, hey, era do meu pai. Un canto a Galicia, hey, miña aterra nai. Teño morriña, teño saudade, porque estoy longe de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy longe de esos teus lares. De esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. De esos teus lares, de esos teus lares, teño morriña, teño saudade. Un canto a Galicia, hey, miña aterra nai. Un canto a Galicia, hey, miña aterra nai. Un canto a Galicia, hey, miña aterra nai. Que tiene tu sonrisa, tan suave que es la brisa de cada amanecer. Mujer, mujer, regálame tu risa, tu juventud sin brisa, tu forma de querer. Mujer, mujer, quisiera ser tu dueño y hacer de cada invierno una primavera. Y en un abrazo eterno decirte que te quiero y hacerte prisionera. Mujer, mujer, lleno un abrazo tierno decirles que les quiero como la vez primero. Mujer, mujer, en tu cuerpo pequeño vi dibujarse el sueño de la primera vez. Mujer, 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 yo te daré ternura en una noche oscura y un verso por nacer. Mujer, mujer, quisiera ser tu dueño y hacer de cada invierno una primavera. Y en un abrazo eterno decirte que te quiero y hacerte prisionera. Y en un abrazo tierno decirte que te quiero como la vez primera. Mujer, 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 quiero interactuar. Mujer, quisiera ser tu dueño y hacer de cada invierno una primavera y en un abrazo eterno decirte que te quiero y hacerte prisionera y en un abrazo tierno decirles que les quiero. Mujer, como la vez primerá. 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 Mujer, como la vez. Mujer, como la vez primerá. 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 Algunos años de más y quién no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. Treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años que se van con tanta prisa. Treinta y tres años de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años como usted, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años, nada más, son media vida. A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad cuando se juega a ganar. Y hoy si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene dos, aunque no lo quiera usted Treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años de querer, a quien lo pida Treinta y tres años, como yo ¿Quién lo diría? Treinta y tres años, como usted ¿Quién lo diría? Muchas gracias Y esta es la frase que yo tenía reservada para el final, porque esta es mi última canción Hoy ha sido un día de concordia para todos nosotros Cada uno ha votado por su ideal Ojalá que de este ideal salgamos ganando todos los españoles Decirles que cuando escribí esta canción Gracias, me ha salido bien, ¿eh? La he estado apuntando todo el día La he dicho bien Cuando escribí esta canción, yo era así Así de pequeño Hace dos años Quiero las cosas pequeñas Sencillas y quietas Que dejan huella al pasar Voy por la vida de frente Mirando a la gente Nada tengo que ocultar Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su idea No, no tengo edad Ni presumo de ser libera Ni me gusta que hable Ni me gusta que hable quien No puede hablar Ni que me juzgue al azar Entre bohemia y burguesa Mi sangre se queja Nadie la quiere escuchar Voy por la vida de frente Mirando a la gente Nada tengo que ocultar Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su idea Voy más allá De la mano de mi soledad Compañero del viento Que me hable escuchar Busco una tierra y un mar De un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde no haya ni mejores Ni peores No importa su idea Soy de un lugar Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual Y de cualquier edad Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Adiós Hasta siempre ¡Gracias, España! Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Donde nadie es mejor ¡Gracias! Esta ha sido, señoras y señores, la actuación de Julio Iglesias aquí, en esta noche fiesta, en directo, por vez primera, como él nos decía, desde hace cinco años para Televisión Española. Y ahora, desde esta noche fiesta, damos paso al Palacio de Congresos y Exposiciones. Adelante. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. 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 Gracias.